Instalamos en tu casa, debajo del sink, en tu apartamento o en tu condominio, un sistema de reversos moses. Hola a todos, mi nombre es Jorge Rojas y quiero darle la bienvenida a un nuevo episodio de Acuafilmaryland. En esta ocasión vamos a hablar del agua purificada apta para las personas que rentan, para las personas que alquilan. Es muy importante que tengamos en cuenta que todos, sin importar si somos propietarios de vivienda o no, o rentamos, podemos tener acceso a agua purificada. En muchas ciudades, en muchos países, tenemos la tranquilidad o creemos mejor que tenemos agua potable. Pero al hacer las pruebas y los análisis nos damos cuenta que el agua no está en las mejores condiciones. Y aunque nuestros renteros, las personas que nos permiten vivir en sus casas, en sus apartamentos, pueden darnos la solución, siempre es mejor que nosotros tomemos las medidas adecuadas para no tener nuestra salud y nuestra familia en riesgo. Algunas personas me hacen varias preguntas frente a este aspecto. Si es posible, que tengan agua purificada en sus casas. Aquí en Acuafilmaryland tenemos dos opciones. Para las personas que son propietarias de vivienda y que puedan instalar su sistema de purificación para toda la casa, que ya ustedes lo conocen y saben acerca del producto. Y también tenemos un sistema de purificación de agua para las personas que rentan apartamentos o condominios. Vamos a dar respuesta a algunas preguntas frecuentes acerca de la posibilidad de tener agua purificada en apartamentos o en condominios. Lo primero que quiero decirles es que el sistema que instalamos en los apartamentos y en los condominios es un sistema que se instala debajo del zinc, del fregadero, que le va a permitir a las familias tener agua purificada en esa llave para cocinar y para tomar. Si puedes tener el sistema para apartamentos y condominios, si lo puedes tener. Se instala debajo del zinc, no lo olvides. ¿En qué consiste este sistema de reversosmosis? Es un sistema que contiene seis membranas, seis pasos, que es un sistema muy interesante. Fue inventado aquí en Estados Unidos hace muchos años, aproximadamente 60 años. Y se está construido, se constituye de varios pasos, como lo decía, de seis pasos. Son unas membranas que reciben el agua como viene de la tubería, del agua que nos llega a todos en la casa. Y pasa por diferentes etapas de filtración. Estas seis etapas nos van a dar la seguridad de tener agua absolutamente pura en el zinc de nuestra casa. Va a recoger en estas seis etapas toda la suciedad, las micropartículas, los microorganismos, las bacterias, y la va a dejar perfectamente purificada. Al final, nuestro sistema de reversosmosis le da al agua un nivel de alcalinidad de 9.5 de pH. Que es muy favorable para la salud de todos en casa. ¿Qué hace el reversosmosis? Vuelve el agua que llega a nuestras casas con el proceso de tratamiento con el que la mandan a todas las casas y nos la deja purificada y en las mejores condiciones para su consumo. Otra de las preguntas que nos hacen es si este sistema de reversosmosis nos va a dar agua purificada por todas las llaves del apartamento. No, eso no sucede. Desafortunadamente para las personas que alquilan o rentan apartamentos o condominios, no es posible ponerles la planta que da agua purificada en todas las llaves. Ese es un punto que no se ha podido solucionar. Esperemos que la tecnología nos dé la posibilidad de hacerlo más adelante. Tercera pregunta, ¿cómo se instala el sistema de reversosmosis en mi cocina? Los instaladores de nuestra compañía son expertos instalando estos sistemas en los apartamentos y en los condominios. Simplemente deben hacer un agujero en el zinc de la casa. Muchos de ellos ya tienen ese agujero ahí establecido y instalan debajo del zinc el sistema de seis membranas. Es una instalación muy sencilla, no toma mucho tiempo y sí nos trae muchos beneficios a todos a nivel de salud con agua purificada en la casa. Cuarta pregunta, ¿puedo mover el sistema a un nuevo condominio de apartamento? Claro que sí. Ese sistema RO de reversosmosis es tuyo y lo puedes llevar al lugar que lo quieras llevar. Simplemente puedes hacer una llamada para trasladarlo y nosotros, nuestro equipo técnico con gusto lo va a hacer. ¿Puedes tener agua purificada en tu apartamento? Claro que sí. Ese es el punto más importante que queremos dejar claro el día de hoy. No lo pienses tanto, toma una decisión que va a aportar mucho a la salud de tu familia, a tu salud y al bienestar de todos en casa. No olvides darle like a este video, compartirlo con aquellas personas que te preguntan y que puedan estar interesadas. Y como siempre lo decimos, aquí en Aquafilm Maryland lo que queremos es que cuides de tu familia. Un abrazo y nos vemos luego.